Hola, no puedes dormir, ay no tranqui, yo tengo todas las cositas aquí para relajarte si yo te voy a ayudar a dormir, ay ya sabes que por eso soy tu tía favorita, obviamente bueno aquí tengo un poquito de agua y te voy a preparar un tecito, listo este tecito te puede ayudar para, pues de pronto si tienes un poquito de tos o si no puedes dormir así rápido hay varios tecitos, listo, déjame, yo lo estapo eso, quito la tapita y mira, hay varios, varios tecitos, listo tenemos este por aquí, que es una infusión de toronjil este, que es té verde este, que es el toro rojo pero el que te voy a dar hoy es este, manzanilla, jengibre, limón y miel es que este té está precioso y perfecto para ti no sabes por qué porque la manzanilla la manzanilla es una plantita que te ayuda a dormir, a relajarte el jengibre es para la garganta el limón y la miel ya sabes, para la garganta y la gripa listo a ver, vamos a prepararlo tú para aquí, disfrútalo disfruta esta noche listo eso, dejémoslo dejémoslo un ratito por ahí, que reposite listo bueno, esto lo voy a dejar por este lado de acá y la caída la dejamos aquí bueno, perfecto quiero empezar peinándote un poco, ¿te parece? mira este cepillo tan bonito tiene como conchitas y una estrellita y tiene agua por dentro, o sea, es muy bonito bueno, déjame que te voy a peinar por algunos lados, ¿vale? te voy a peinar tu cabellito sí, te estoy preparando para que te duermas y te vas a dormir súper, súper bien y súper rápido bueno, igual déjame, te peino por acá por este lado eso es esta lado por acá eso, a ver, por aquí tú no te muevas eso es, perfecto por este lado por este lado eso, me voy a cerrar un poquito te peino por estos lados yo me lo relaje te estoy ayudando ok, te reclaves eso es eso es y te estoy ayudando a que te duermas te estoy preparando para que te duermas pero primero el cabellito el cabello primero porque ya sabes si tú ya sabes toca peinarte bien a ver déjame te hago por acá eso es y por este lado listo a ver nuevamente aquí eso es listo listo aquí por este lado te peino, te peino el cabellito listo listo a ver un segundo porque voy a arreglarte voy a arreglarte con la manito listo a ver por acá eso te quito los pelitos aquí de la cara listo muy bien te voy a hacer otro poquito perfecto como en esta parte eso a ver por acá y en este lado tienes un poquito enredado pero así eso es perfecto ahora sí ya te quedo voy a dar el cepillo por acá y déjame como que te recojo con esta moña con esta moñita te recojo el cabello listo a ver no te muevas eso es perfecto perfecto listo esto es listo ya te quedo listo déjame que te voy a limpiar la cara para eso voy a usar estos pañitos que son como las toallitas húmedas listo, a ver para eso yo soy tu tía favorita ya sabes espera listo ahora si, ya sabes que por eso soy tu tía favorita yo te preparo para dormir listo, a ver voy a limpiar por acá toda esta solita te limpio la frente por aquí y la nariz listo, con este cachetito listo y a mí te hago por esto de nada eso es muy bien ok ok listo, te limpio la carita por este lado listo perfecto ya te limpi la carita ahora bien déjame te voy a poner un poquito te voy a poner un poquito de esta de este jaboncito espera listo ponemos un poquito ponemos un poquito un poquito un poquito un poquito eso es y ahora a ver perfecto y ahora déjame te voy a poner un poquito de esta espuma limpiadora ya te voy a poner un poquito ya te voy a poner un poquito eso es espérame eso listo listo perfecto espero eso toca un poquito listo ahora sí eso ahora sí te voy a poner un poquito te voy a hacer aquí con la carita con este con este como pulpito listo listo eso eso es ajá perfecto y en la frente de aquí de la nariz por acá dale el cachetito y aquí y con esto te limpio así súper súper bien la cara esto es como un skin care listo todo esto es de skin care te preparo para dormir eso es porque tienes que tener la carita bien limpia ajá perfecto bueno mira yo creo que tu te ya estuvo vamos a mover un poquito aquí está tu te ya estuvo toma un poquito así calientito está tibio para que lo tomes así eso eso es perfecto voy a tomar un poquito yo también bueno apenas para esta tos sí tengo un poquito de tos pero es cuidado bueno bueno ahora déjame que te voy a poner este poquito de esfoliante bien un esfoliante de sal genial para tu cara listo un segundito eso es eso es vamos a ver por aquí listo ahora sí bueno te voy a poner un poquito de este esfoliante y te lo voy a pasar por la cara listo en el nariz por acá eso es listo listo muy bien voy a mover dos lados perfecto eso entonces solo relajate disfruta del esfoliante listo que tal es muy chévere además te dejo la carita súper suave vas a ver bueno cerramos esto eso lo cerramos y déjame yo me limpio las manos y te vuelvo a pasar y te vuelvo a pasar una toallita en la cara y con eso ya casi terminamos todo skin care sí lo sé es muy emocionante los skin care de noche me gustan mucho y aparte que eso lo prepara uno para descansar y dormir bien yo ya tengo mi pijama puesta mira tengo una pijama que dice como milk aquí está sí mira es mi pijama pero tengo un saquito ya sabes como es tu tía toda friolenta yo soy tu tía la friolenta bueno déjame entonces saco otra toallita y esto la cinta y déjame te lo paso por la carita listo no te muevas eso es vamos como limpiando un poquito tu cara por estos lados o por acá también eso es quitamos como todo el exceso del exfoliante perfecto perfecto y lo metemos esta que esta no la vamos a usar y cerramos mira esta toallita tiene vitamina E y remueve todas las impurezas aparte es sin alcohol para que lo sepas y tiene aloe mira ya sabes yo aquí te comparto los mejores tips de la tía viva vale bueno ahora te voy a poner unas gotitas ah no espera antes de eso quieres ponerte un poquito de agua termal como para que tu cara se refresca un poquito te parece? listo mejor lo sacamos un poquito tú cierra los oídos tú cierra los oídos listo y la dejamos secar un poquito déjala que se seque un poquito relájate eso que se seque un poquito y mientras se seca te voy a leer este cuantico que tengo por acá mira este Harry Potter bueno si te llega Harry Potter te voy a leer la primera página listo te parece? a ver dice ah 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 les voy a leer para Jessica a quien le gustan las historias para Annie a quien también le contó Annie y para ti que halló esta historia de primera y segunda aquí sale como el colegio de Hogwarts y la baila de hechicería sale también el campo de hoy chifre la cobera el castillo de Hogwarts la estación de los que pente la cabaña de Magret el sol el sol tu suelo reglante disfrutar esta lectura tenemos el contenido del capitulo el niño que sobrevivió el titulo el pervocación el titulo la cantante la contenta las llaves el cañón el peón el terminante el 9 cuarto y la prueba seleccionada también tenemos el profesor de las posiones o sea saberlo el tipulo el titulo a medio también tenemos el alopio también tenemos el apego de los correctos que previo atras y la pregunta que previo en la mente y que sobrevive es el el problema es lo único para hacer que la torre que tu la mente de que era la suerte de mi historia, y la primera es la primera es la primera que se conoció la primera es la primera en la esta. El señor Dostrid era de la anterior, lo propio y lo creo que fue revo, tedioso y lo propio, como la anterior es el primer es el primer es la primera en la que se conoció, aunque con un griego de interés, la tercera era llamar a la anterior, con una anterior. uno que les estaba en core, y le dejaba, que tenía la primera era la primera, la primera bueno yo creo que ya se seco el agua termal, listo ahora te voy a poner estas gotitas de té de árbol para quitarte como alguna imperfección o puntito que tengas eso es, perfecto, listo muy bien y ahora te nos voy a aparecer con este rodillo con este rodillito, espero que tenga algo aquí listo, ahora sí, eso no te muevas, a ver listo, eso es, por acá y aquí en esta parte, en la frente, en el nariz, voy a hacer por este lado el cachete por aquí, eso es, listo, a ver si ya quedaste y quedaste muy bien, déjame, te voy a hacer un pequeño masaje para que te vea, o sea, la cabeza se te vea el abajito totalmente, mira, así ay, que delicia, a ver, ahora esto turno eso es, a ver, a ver eso es, perfecto, por acá también por acá, muy bien, muy bien, pues solo cierras los ojos, su venta y los ojos cerrados relajate un poco, eso, está muy bien que te relajes y te prepares para dormir, 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 listo, perfecto bueno ahora déjame, déjame yo continúo con la lectura bien, a ver por qué nos queda, quedamos en esta parte bien, listo por acá quedamos a ver, la señora Potter era hermana de la señora Tursley, pero no sabía desde hace años tanto era así que la señora Tursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido un completo inútil eran los más opuestos a los Tursley que se pudieran imaginar los Tursley se estremecian al pensar que ella lo quisiera si los Potter aparecian por la acera, sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño pero nunca lo habían visto, el niño era otro de la superpotencia le daban un perspectivo de la naturaleza y el otro de la naturaleza se sentaron que superen con la teraporte y eso es, ya te dormiste, eso, mantén los oídos encerrados bueno, hola chicos, hola chicas, espero que les haya gustado mucho este lindo video y lo hayan disfrutado tanto como yo que en verdad se hayan relajado mucho y se hayan preparado para dormir este tecito es la bendición porque tengo ataques de tos, así que si vieron o escucharon mi voz un poco como ronca es porque tengo gripa, así que bueno, básicamente eso, recuerden darle like al video, suscribirse al canal y dejar un emoji de una estrellita si llegaron hasta esta parte, los amo, los amo, los amo descansen, adiós y